Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Qué bonito es celebrar nuestras tradiciones cristianas. En estos días hemos visto el afán de muchas personas celebrando tradiciones que no son nuestras. Unos las practican y otros las critican. Eso por allá en Europa es normal. Existe el Halloween, eso es problema de ellos. Nosotros tenemos nuestras tradiciones. Por ejemplo, a esta hora, el guayabo, encontrados, el sur del lago, la villa, machiques. A esta hora es que celebran ellos el Día de los Muertos. Cuando yo estuve en el guayabo, en el 2003, la gente empezaba a visitar el cementerio después de las 7 de la noche. La tradición en estas zonas del sur del lago es encender velas encima de las tumbas. La tradición de nosotros aquí es llevar flores y mandar a decir misa. Allá no. En el guayabo, mientras más quería uno al muerto, más velas le pone encima de la tumba. Pasa uno a esta hora por el cementerio del guayabo, por el cementerio de encontrados, por el cementerio de San Carlos, por el cementerio de Santa Bárbara. Y están llenos de gente y de velas. Parece una feria y afuera, venta de todo. Son tradiciones nuestras. Pero yo me acuerdo de niño, muchos gochos iban a Caracas y llegaban a San Cristóbal hablando caraqueño. Iban a Maracaibo y llegaban hablando maracucho. Pero van a Estados Unidos y por nada del mundo hablan inglés. Entonces, es como que me avergüenzo de mi idiosincrasia. Tengo que copiar a los otros, ¿no? También a Ciprensa publicaba algo contrario al Halloween de brujas al Halloween. Que tenían que vestirse de santo. Esa tampoco es una tradición de nosotros. A mí de niño nunca me disfrazaron de santo. Solamente cuando fui rey mago en diciembre. Pero es que queremos copiar lo que no es nuestro. Nuestro es celebrar la misa de todos los santos en una iglesia e ir al cementerio hoy día de los muertos y nombrar en misa a los difuntos. Eso sí es de nosotros, los gochos. La paradura de niño es de nosotros. La Cruz de Mayo no es de nosotros. La Cruz de Mayo es de los orientales, allá en Oriente. La Virgen del Valle es de los orientales. El sábado pasado bajaron la chinita. Esa es una devoción hermosa de quienes amamos al Zulia. De quienes nacieron en el Zulia. Más sin embargo aquí estuvo primero la chinita. El 18 cumple 400 años la imagen sagrada del óleo que hay en la iglesia de Lobatera. La de Maracaibo no llega todavía a los 350, 380, va como en 340. Porque primero pasó por aquí la chinita antes de llegar a Maracaibo cuando se cayó de la piragua. Entonces, hoy es una tradición bonita para recordar a nuestros seres queridos. Y el destino de la muerte. Hubo una película muy bonita que a mí me gustó porque educó mucho a los niños en torno a la muerte. Coco. Ojalá los grandes también la vean. Ahí, ¿cuál era la enseñanza de esa película? Que la muerte existe, que la vida eterna existe, pero también la muerte eterna. ¿Y saben cuál era el concepto que esa película daba de la muerte eterna? Mira, el olvido. Esa es la verdadera muerte. Yo lo digo en broma, pero yo cuando estaba agonizando, lo primero que se me vino a la mente a papá Dios fue decirle, si yo me muero, deme permiso de salirle un año a todo el mundo. Porque se murió el padre Roberto y ya muy pocos son los que lo recuerdan. Se muere un sacerdote y muy pocos son los que lo recuerdan. Yo le dije a Dios, se perdona Señor, si me tengo que ir, deme permiso de andar un año fastidiándole la vida a más de uno. Porque aquí el olvido es la verdadera muerte. Que no seamos capaces de rezar un ave María por la madre mía que se murió. Ese nunca ha tenido fe. Que no recemos una oración por el papá de uno que lo dio todo por uno, ese no tiene fe. Por los abuelitos de uno que tuvieron ternura. Es que hoy hay gente, hoy, 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 que no se dio cuenta que hoy es el día de los muertos. Así andarán, como muertos vivientes. Porque esos son humanos que son muertos vivientes. Andan distraídos en el sexo, en la plata y en el miche, pero no saben ni qué día es. Este día es sumamente importante y las lecturas lo dicen. ¿Cuál es el destino de los justos? La paz, la salvación. Los insensatos piensan que la muerte es el final de la vida. Por eso son insensatos. La muerte no es el final de la vida para nosotros. Es la puerta que atravesamos. Es el umbral. Juan Pablo II hablaba del umbral. Es atravesar ese umbral para pasar a la verdadera vida. Donde se cumplen las promesas del Señor. Señor, pero nos decíamos en estos días, en un evangelio, vamos a tocar la puerta y vamos a decir, Señor, Señor. Y el Señor nos va a decir, a ustedes no los conozco. Ay, pero yo rezaba en la parroquia del Padre Joel. No te conozco. Ay, pero yo ayudaba a repartir sopa en la parroquia del Padre Pepe. No la conozco. ¿Y por qué no nos conoce? Porque fuimos hipócritas. Porque rezamos y cantamos muy bonitos. Pero nos aprovechamos de las cosas de Dios para hacer daño y manipular a los otros. Fíjense, tanta gente que se preocupa. Ustedes que a veces se dejan engatusar por los evangélicos cuando andan por los campos. Que tienen que saberse la Biblia al caletre. ¡Oh! Los evangélicos piensan que el examen final, cuando usted se presenta delante de Dios, Dios le va a decir, a ver. Señor, dígame cuál es el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Dígamelo de memoria. No entraría al cielo, pero ni el Papa. ¿Cuál es el examen final para entrar al cielo? El que hemos escuchado en este hermoso Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve sin ropa, me diste ropa. Cuando estuve enfermo, ¿te dio pereza ir a visitarme? Cuando estuve preso, ¿te avergonzaste de ser mi amigo? Esa es la ley de la vida. Esa es la ley de la vida. Hoy hay mucha gente dando comida, sí. Piden mil dólares a la Unión Europea y reparten diez aquí en San Cristóbal. Porque son unos vagabundos. Eso es una sinvergüenzura. Pero ahí está la justicia de Dios. No los conozco. No los conozco. Ladrones, no los conozco. Le toman fotos a los niños en los barrios y después le dan cuenta a aquella gente de que dieron mucho y no dan nada. No. Y estas cosas hay que decirlas porque al cristiano hay que decirle cómo es la vida cristiana. Y ningún cristiano puede tirársela de barracho. Ningún cristiano puede aprovecharse del otro. Porque tenemos la muerte en nuestras narices. Y vamos a ser juzgados. El juicio de Dios es el amor. Hay gente que le gusta juzgar. Sí. Aquel no es casado por la iglesia. Aquel estuvo preso. Aquella fue prostituta. Aquella abortó. Ajá. Y si le llegó Dios y los tocó el corazón y cambiaron. En cambio el Señor juzga es la hipocresía. Y la hipocresía es el engaño. Cuando no hacemos las cosas de corazón y con sinceridad. Por eso este Evangelio nos lleva a apurarnos. Apurarnos. Cuando uno pasa de los 50 años tiene que apurarse. Porque la ley de la vida es que mientras más viejo más cerca de la muerte está. Aunque la pandemia cambió las cosas. Yo no he llegado a los 50 y estuve a punto de morirme. Pero si uno va por ese camino. Yo siempre pongo el ejemplo de los aviones ahora que abrieron el aeropuerto de Santo Domingo. ¡Qué bomba de campaña! Cuando uno sale de Santo Domingo a Caracas el avión va a 18 mil pies. Para Caracas. Cuando uno va de Maiketía a Roma el avión va a 38 mil pies. Más arriba. Porque más arriba el globo terráqueo es más cerrado. Es más corta la distancia. Eso lo vimos en física en tercer año. Así es la vida. Cuando uno tiene 20 años va a 10 pies. Cuando uno tiene 30 años va a 15 pies. Cuando uno tiene la edad mía va a 18 mil pies. Cuando tiene la edad de mi mamá va a 39 mil pies. Y por eso ustedes, los que pasan de 50 años, suelen decir, el día se me pasó rapidito, padre. El día se me pasó rapidito. ¿A qué niños se les pasa el día rapidito? A ninguno. Porque los niños apenas están empezando la vida. Pero a nosotros se nos pasa el día rapidito, padre. Pues como se nos pasa el día rapidito, la vida se nos puede pasar rapidito sin obras. Hay gente que hace examen de conciencia antes de acostarse muy escrupulosamente. Sobre todo examinan los pecados sexuales. ¿Saben cuál sería el mejor examen de conciencia que un cristiano debería hacer? Esa pregunta. ¿Qué obra de misericordia hice hoy? Eso es lo que uno debe preguntarse antes de acostarse. ¿Qué obra de misericordia hice hoy? Recuerden lo que decía Santa Rosa de Lima. Cada día es una moneda que Dios me da para comprar el cielo. ¿Cuáles son esas monedas? Las obras de misericordia. Padre, ¿pero cómo voy a hacer yo obras de misericordia si yo vivo en la miserableza y en la pobreza y no tengo cómo ayudar a nadie? Sí. Hay obras de misericordia que no necesitan ni un centavo. Por ejemplo, la de hoy. Rezar por los muertos. Esa es una obra de misericordia. Otra obra que no necesita ni un centavo. Dar buen consejo al que lo necesita. Un consejo. Otra obra que no necesita ni un centavo. Enseñar al que no sabe. Sí podemos hacer obras. Lo que pasa es que tenemos pereza. Pensamos nada más en nosotros mismos. Y luego, no seamos tan rebobos. ¿A qué muerto le han hecho una mudanza? Ninguno. ¿Qué muerto se lleva las escrituras? Ninguno. Y entonces, hasta por un anillo de oro, somos enemigos de la familia. Porque la abuelita lo único que dejó fue un diente de oro. Y por ese diente de oro, hasta el sepulturero está peleando en el cementerio. Pues no nos llevamos absolutamente nada. Lo que tenemos, lo tenemos para administrarlo en función de hacer el bien. En función de hacer el bien. Pues, queridos hermanos, un día nos van a nombrar en una misa de muertos. Van a rezar por nosotros. Cada muerto es la foto de cada uno de nosotros. Sembremos para que cosechemos resurrección. Sembremos para que el Señor sí nos conozca cuando toquemos las puertas del cielo. No vivamos de apariencias ni de hipocresías. Y tampoco seamos materialistas. Y hagamos una buena combinación. Si rezo bonito y canto bonito y ayudo a los curas y a las monjas, pues también amo al prójimo y hago obras buenas. Una cosa no puede ir separada de la otra. Si hacemos obras sin fe, eso se llama filantropía. Si hacemos solamente rezos sin obras, ya lo dijo el apóstol Santiago, es una fe muerta. Pues aprovechemos porque no sabemos si mañana sea el día en que me tenga que ir, o dentro de una semana, o dentro de un mes. Cuando a mí me ha llegado el apelona, cerquita, ya cuatro veces ya, tres accidentes después del COVID, no hay tiempo, pero de nada, de nada. Y por eso arreglemos la vida. No dejemos enredos. Ustedes en los campos dejan muchos enredos. Tienen tierras y no las han escriturado a ningún hijo. El otro día me decía una muchacha del campo, padre, el gobierno me quiso hacer una casita, pero mi mamá no me quiso escriturar porque ella dice que hasta que no se muera no reparten. ¡Ay, qué señora esa tan bruta! ¿Cómo le va a negar un pedazo de tierra a la hija? Que vive con ella, que está con ella y que el gobierno le iba a hacer una casita. No, así hay mucha gente en el campo, egoístas. Dejen las cosas arregladas. A nosotros el obispo cada rato nos insiste, todo sacerdote debe hacer su testamento, así lo único que tenga sea una bicicleta, para no dejar enredos, para no dejar enredos. Una vez un padrecito que murió tenía unos animalitos con un amigo, pero no tenía nada por escrito. Y el padrecito se murió. El amigo se hizo el de la vista gorda y no le dio nada a la familia porque no había nada por escrito. Ni siquiera para el velorio ni para la última noche, el amigo del padrecito fue capaz de dar uno de esos animalitos. Así es la vida. Por eso hay que dejar las cosas arregladas. Y uno trabaja y trabaja, sobre todo para dejar buenas cuentas. Y esas cuentas ustedes se las tienen que dejar a la familia. No dejen enredos después de muertos porque no van a entrar al cielo hasta que esos enredos no se acomoden. Y por eso hay muchos problemas en los campos. En los campos hay muchos problemas de sucesiones, tierras abandonadas porque son 15 hermanos y no han sabido repartirse. Eso hay que arreglarlo porque esas almas no descansan. Esas almas no descansan. Así que ustedes que me están escuchando en los campos, arreglen sus cosas que para eso hay bastantes abogados hoy en día. Acomoden todo lo que tengan que dejar. Y si usted ya pasa de 70 años ya vaya pensando, usted que me está escuchando ahorita por la radio. Hasta le deja algo a la parroquia o a las monjas para que recen por usted. Eso lo hacían antes en Colombia. Imagínese que le dejaran una casita a Radio Natividad para que con las rentas se mantenga Radio Natividad. Eso sería fenomenal. Pero ya la gente no piensa así. No que no le dejan a los hijos menos a una emisora católica. Pues ojalá que los que están escuchando que un día se van a morir. Acomoden las cosas como dice el Evangelio. Arreglen las cosas mientras van caminando. Después que ya uno está en UCI. Yo entré al centro clínico un lunes, 16 de febrero. Y estaba el enfermero ahí en medio. Lo que podía hablar le decía. Yo anote ahí lo que le voy a dictar. Dígale a mi hermano que estas cosas están en tal sitio, de esta manera y de esta función. Que llame a fulano y a sultano que son mis amigos y pueden dar la cara por mí. Todo eso se lo dicté al enfermero que estaba al lado mío ahí en el centro clínico. Porque yo pensé que me moría. Pero Dios es más grande que la muerte. Pero hay que arreglar las cosas. Hay que arreglar las cosas. Sea usted lo que sea. Médico, abogado, cura o monja, obispo. Lo que sea. Pero hay que dejar las cosas arregladas mientras uno va de camino. Si no, cuando usted pase el umbral de la muerte, el cielo lo va a ver requetelejos. En cambio, cuando uno deja las cosas arregladas, pasa la puerta de la muerte y ahí mismitico está el cielo. Médico, abogado, cura o monja.